Para mi compadre Checo A toda la bandita que esta noche esta con nosotros Un saludo especial ¡Ay mame! Vamos a bailar a los mejores temas Esta noche, saludos para el grupo Que estoy de moda en Pulso Colombia Para Tachimono Rafa, Gina, Sanmai, para Miriam, Cintia Vembia que suena Vembia que suena Vembia que suena Vembia que suena Magioso Dinero TV Suscríbete y dale like Vamos a verla jóvenes esta noche más temas Vamos a ir a la manera del sonido de mi ciudad Y esta noche las torramesas DJ Luisillo Como me gustan las trompetas Que suenen las trompetas Que suenen el ritmo Todo mundo a bailar Que suene Otra cosa Otra cosa Este güey está bien marihuana Otra cosa Otra cosa Otra cosa Latinos otra cosa Latinos otra cosa Latinos otra cosa Porque llegó la mera mera Latinos locos Este no es señor El galván El galván Llegó el nartillo Llegó el foco Papá La copia para todas aquellas niñas Ojitos mentirosos Nada vaya hermoso Llegaron los orejos 13 Hermana Soche Esas son las semuelas Y toda la bandota Mi corazoncito Mi Hambre perro Cumbia Cumbia Y mi corazón Toda la bandota La diosa El mayo Y hambre el centro Mi corazón Mi corazoncito Mi 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 Que suenen el ritmo Que suenen los trompetos Que suenen los trompetos Pilla Luisillo La cumbia para el trini El agua Y todos los revueltos 13 Y todo el control de Pino A, B, 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 B Rivo, Rivo Venga latinos Cerecidio Colombia Artista Richard El Galo El Dios Y todos los latinos Y todos los latinos Y todos los latinos Todo el Cerecidio Dice la maestra Ah, pinche chola La maestra de clases de cumbia De Cisla Guanajuato La famosa La chola, 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 chola Que suenen el ritmo Otra cosa Ingeniero de luces El Chino Pedotes Ahora que suenen los sabores Que suenen los sabores Oídense los vinos Llegantes reportándose DJ Luisillo Ahora si que suenen Llegan a los latinos Ayer del Cerecidio Colombia Papá El famoso Ruiz Chá Y saca el foco Papá Y saca el foco Cumbia, cumbia, cumbia Y llega la famosa Botarga Y saca el guare Papá Que suene el ritmo Que suene, que suene Que suene, que suene Que suene, que suene Que suene, que suene Los cumbia quedó en el rancho Y bailando me reencontré yo Los cumbia quedó en el rancho La cumbia por la famosa ardilla Llegó el ardilla Para su esposa Todo el abandono presente La cumbia por el doñito El rey del baile Lleva el bicho el doñito El rey del baile Que suene, que suene Que suene Que suene la cumbia Papá Que suene los sabores Bajoso Videro TV Súbelos de historia Perra La cumbia marcha vela El solo A que no me pague cabrón La cumbia por el famoso Picho Cho 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 Todos los rey del 18 La cumbia por el cabal Y la taza loca Y toda la taza loca Cumbia Latino Locos Ellos Vellego Artilla El color Todos los lantellitos Y todos los lantellitos Que suene los sabores La cumbia de Caleo La cumbia de Caleo Sonido y Benzina Venga se arriba Venga se arriba Que suene los sabores La cumbia se puede ser Que suene los sabores Que suene los sabores La picha es sola A la chilindrina A la chilindrina Que suene los sabores Esa es la noche Todo el impulso en Colombia Y con sartuches Cintia Otra Cintia Cintia Cintia